En el año 2015, señores, aquí comenzó este sueño. Iniciaron los jaripeos de toros bravos buscacaballos. En la Plaza de Toros Escuelas de Plata de Ojodiagua de Ixla, Guanajuato, municipio de Apaseo el Grande, se inició con buenos eventos, buenos toros y buenos charros. Poco a poco ha ido subiendo de tono la cosa. Y poco a poco se ha ido reconociendo como buena plaza. Por sus buenos eventos, sus buenas jugadas. Y que es garantía y se cumple lo que se promete. Se ha ganado el respeto de la gente. Han llegado toros ejemplares del ruedo. Asesinos, letales y peligrosos. Y hasta la fecha se han vivido buenos eventos. Y este 15 de diciembre no puede ser la excepción. Se viene otro gran cañonazo de jaripeo. Domingo 15 de diciembre, Plaza de Toros Escuelas de Plata. El palenque de los gallos de Ojo de Agua de Ixla. Ojo de Agua de Ixla, municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, donde los toros no saben fallar. La satánica de Rubén Campa viene con todo. Su torazo, el escuadrón, el volador de Papantla y el Panamá. Ganadería Santa María de Sergio Serrano manda ese torazo. El fiscal, el perla negra y el panterita. Ganadería La Máquina de Kiko Maldonado va con su torazo la belleza negra. El demonio de Tasmania y el negociante. Torazones valedores. Toro Toro de Buena Selección. Y a caballo, la cuadrilla de Juanillo de la Gavia viene y se la juega con toda la torada. Además, la cuadrilla de Charros y Alejandro Becerra. Y hay una cuadrilla más, señores. Y también viene un reto. Pegaditos, señores, dos contra uno. Los jinetes son de Pedro Olvera, del mero San Ramón y toca los dones Banda Universal. ¡Manda Universal! Narra el ángel de la amistad y el papá de los pollitos, el amigo Chelis. Empresa Sánchez presenta. Iniciamos a las tres de la tarde, Precios Populares. Además, habrá el famoso juego del Toro Pócar. Para el público, los que quieran participar. ¿Cómo, dónde y cuándo? Nos vemos el domingo 15 de diciembre. Plaza de Toros. Espuelas de Plata. De Ojo de Agua de Ixla, Guanajuato. Comenzamos temprano a las tres de la tarde. Hay Precios Populares y cerveza fría para decir salud.